La lengua de señas mexicana se compone de signos visuales con estructura lingüística propia, con la cual se identifican y expresan las personas sordas en México. El exconvento Betlemita ofrecerá durante la tercera semana de agosto un taller sobre este tema dirigido a mayores de 17 años, así lo informó Margarita Peña, jefa del recinto. Agregó que esta es la lengua en que articulan pensamientos y emociones las personas con discapacidad auditiva, por lo que les permite satisfacer sus necesidades comunicativas, así como desarrollar sus capacidades cognitivas al máximo mientras interactúan con el mundo que les rodea. En este taller vamos a aprender, además del abecedario dactilológico, que así se le llama al abecedario de lengua de señas, vamos a aprender también distintos campos semánticos y el objetivo es que al concluir la semana del taller, que será de lunes a viernes, podamos contar un cuento, nosotros hacer la adaptación del cuento que elijamos y poderlo contar en lengua de señas mexicana. Este taller va a durar toda la semana. Cabe mencionar que durante el mes de julio este taller también fue impartido a menores y se contó con un aproximado de 90 asistentes. En este inicial lo que hacemos es aprender un poquito los colores, conocer el vocabulario básico, porque es inicial, pero en este básico ya hay un conocimiento más avanzado de cómo poder entrar en contacto con alguna persona de la comunidad sorda. Pueden llamarnos al 932-4376 ext. 1135. ¿Es gratuito? Es gratuito, todos los talleres son gratuitos. Las y los interesados deberán acudir al recinto ubicado en Francisco Canal número 508, esquina Zaragoza, en el centro histórico del municipio de Veracruz, para realizar el debido registro. Informo Luis Mon RTV, más noticias.